XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es el reportaje edición 21003 Un muerto, un herido y un detenido dejó una balacera ayer en la colonia Tamulte Seguridad Pública insistió en que se trató de un ajuste de cuentas entre delincuentes La persona afablecida y el herido no tenía ninguna relación con los delincuentes Pero fueron víctimas del incidente, pues uno de los delincuentes para esconderse se introdujo a su vivienda Aseveró Seguridad Pública 13% se incrementaron los homicidios en el país en el primer bimestre del año del 2016 Hoy vence el plazo para que la dirección de la Policía Estatal de Caminos le dé una respuesta positiva a los inconformes De lo contrario advirtieron estallaría un paro laboral Una protesta realizaron ayer elementos de la PEC que exigieron la destitución del segundo mando de la corporación A quienes acusaron de prepotente y acoso laboral Inmovilizadas fueron diversas áreas departamentales en cinco centros comerciales en Macuspano, Nacajuca y Villahermosa Tenían productos caducos, entre otras irregularidades, reportó la Profeco La gasolina Premium subió dos centavos La Magna y el diésel quedaron sin cambio, según Hacienda La iniciativa privada promoverá amparos contra la nueva fórmula para determinar el precio del gas natural que lo encarecerá Clausurada fue ayer una gasera en Tenoci que incumplía con diversas medidas de seguridad Una nueva fuga de crudo fue registrada en Cárdenas por un presunto acto vandálico, informó Pemex Petróleos Mexicanos realizará trabajos operativos en el pozo Japoca 1 que incluye quemas controladas de gas Los trabajos iniciarán mañana viernes y concluirán hasta el 25 de abril Desalojados fueron dos vendedores ambulantes ubicados frente al ICED De normatividad y fiscalización de centro, dijeron Les advirtió que hoy limpiará la zona de puestos irregulares Y es urgente reubicar a los vendedores ambulantes del centro histórico Insistió el coordinador de la zona luz, Telmo Pernas Tal y como anunciaron el PRI y Morena, impugnaron los resultados de la elección de centro Y hasta en las casillas donde ganaron, Morena impugnó los resultados de la elección extraordinaria de centro Confirmó el vocal ejecutivo del IEP en centro, José Guadalupe Pérez A contrarreloj, tendrían que resolver los tribunales electorales las impugnaciones del PRI y Morena Por la elección extraordinaria, por la fecha en que deberá entrar en funciones el nuevo alcalde, señaló el IEP Un discurso político es culpar a Roberto Madrazo de la derrota del PRI en centro, Sosubo Floricel Medina Al afirmar que el exgobernador tiene una aceptación del 66% entre los ciudadanos a 16 años de concluir su gobierno Una evaluación por sus sectores políticos inició el PRI para conocer las fallas que los llevaron a la derrota Aseguró la diputada local, Yolanda Rueda La derrota que sufrió el PRI en centro fue solo consecuencia de las acciones de Rubiel Alonso en la dirigencia estatal Consideró el exalcalde de Zapata, Armin Marín Miguel Valdivia no descartó buscar quedarse en la presidencia estatal del PRI luego que concluya el periodo por el que fue designado Sin discursos y con la colocación de una ofrenda floral, los PRIistas recordaron ayer el 22º aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio En sesión privada, la sala superior del Trife dictaminó restituir el spot derroche de Andrés Manuel López Obrador El partido verde buscará elevar tres villas del estado a rango de ciudad, adelantó el diputado Carlos Ordorica No son confiables las mediciones de la calidad del aire de la Cernapam, consideró el colegio de biólogos de Tabasco Un jueves santo caluroso con temperaturas máximas a los 34 grados pronóstico La Conagua Fue hallado un nuevo narcotúnel de México a Estados Unidos, hay cinco personas detenidas 900 soldados arribaron ayer a Reynosa para reforzar los labores de vigilancia y combate a la delincuencia en la zona fronteriza Ya zona 7 con 4, Bélgica guardó hoy un minuto de silencio nacional por los atentados que sufrió Lo que viene será peor y más amargo amenazó ahora el Estado Islámico Aquí están los deportes Bélgica mudó el amistoso a Portugal tras los ataques en Bruselas y el tri está abaratado Según Luis Hernández, México cerrará su preparación para la Copa América ante Chile Y las hijas de Barack Obama quieren conocer a Lionel Messi Las Grandes Ligas anunciará un plan de acción para México con el fin de estrechar relaciones con la comunidad del béisbol en territorio azteca El Zócalo se convertirá de nuevo en parque de béisbol sobre el que mañana viernes caerá una lluvia de batazos producidos por los jugadores de Padres de San Diego, Astros de Houston y de la Liga Mexicana El pitcher dominicano César Valdés no vendrá con Astros de Houston el juego del domingo ante Padres de San Diego en la Ciudad de México Olmecas de Tabasco recibe hoy a Delfines de Ciudad del Carmen El parque se... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video